la meditación es una práctica milenaria que está experimentando una gran popularidad en occidente estudios avalan los beneficios de meditar esto tanto a nivel mental como emocional en nuestro programa le contamos más en la siguiente entrevista el doctor en casa ya estamos junto a cristian esparza cristian es instructor de meditación en meditación chile muchas gracias cristian por aceptar nuestra invitación y estar hoy día con nosotros en el programa muchas gracias claudio por invitarnos felices de poder participar cristian se ha hablado se habla mucho de la meditación en mi caso personal me ha tocado leer hartos libros donde dentro de todo lo que recomiendan justamente es tener un espacio para meditar cuando uno quiere ser eficiente durante el día cuando uno quiere trabajar bien cuando uno quiere sobre todo mira lo más importante es bajar la carga del estrés bajar esa ansiedad que uno tiene por la proyección que uno tiene hacia el futuro por los problemas que tuvo en el pasado etcétera 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 mejorar la calidad de vida hoy día lo que tenemos que agregar a nuestra a nuestra rutina diaria obviamente que es el tema de la meditación los médicos siempre hablamos de alimentarse bien hacer ejercicio y yo le agregaría hoy día este tercer elemento que es fundamental que es la meditación gracias por estar hoy con nosotros y que nos cuentes un poquito de este tema si muchas gracias claudio en realidad quiere decir es súper importante integrar la meditación como algo dentro del día a día de uno y claro que es la meditación a veces uno se confunde un poco que entre relajación que es como respirar un poco estar más tranquilo pero eso es algo bastante momentáneo la idea de la meditación es poder tomar unos minutos dentro del día hacer una pausa y poder reflexionar acerca de uno cómo estoy viviendo cómo he vivido durante el día las cosas que guardaba en mi mente y al poder limpiar esas cosas de mi mente al poder sacar todo eso de mi mente obviamente como tú muy bien decía bajan toda esa cantidad de pensamiento baja todo el estrés y también lo más profundo es que uno puede cambiar la mente de uno cambiar cómo se está comportando los hábitos que uno tiene y de esa forma puede estar mucho más más feliz en realidad en su día a día en su día a día y más concentrado como decías tú donde no hay tanto pensamiento ahora de si nos vamos un poco a lo que se ha estudiado lo que se ha investigado en relación a la meditación en tu experiencia lo que tú has indagado cuál es qué cosa cómo se relaciona con el bienestar qué cosas puede mejorar la meditación en nuestra vida sí mira en realidad es muy hay muchos estudios al respecto y muy se lo quiere que lo llevemos al ámbito más científico en realidad que uno todo lo que uno guarda dentro de su mente no sólo lo guarda como en su cerebro también en la célula y claro al guardarlo dentro de esa célula uno empieza a producir ciertos bloqueos dentro de su mente y dentro de la célula y eso hace que se bloquee también la circulación sanguínea y eso a veces genera un poco la enfermedad ahora al limpiar la mente de uno al sacar todo ese estrés todos esos pensamientos obviamente la circulación empieza a ser mucho mejor en ese sentido y uno mejora mucho más su sistema inmune ahora claro en estos días es lo más importante mejorar el sistema inmune estar mucho más sano y de esa forma la meditación ayuda mucho 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 en mantenerse muy sano mentalmente también una de las cosas que a todos los seres humanos nos pasa es que vivimos muy muy proyectados no es cierto que y sobre todo en este tiempo en este tiempo de cuarentena donde las personas están muy proyectadas en el trabajo en el tema de los recursos económicos en el tema de la pandemia cuándo se va a acabar cuándo voy a poder abrazar a mis papás cuándo voy a visitar a mis parientes a mis hermanos etcétera 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 un largo etcétera de preguntas que todavía no tienen una respuesta muy clara en la proyección futura y después en el tema del pasado en muchas personas que quedan pegadas en pucha no lo hice bien me equivoco siempre estos son mis errores la culpa esto fue mi culpa todo este tema que tenemos de la culpogenia que es tremenda hace que nuestra mente también esté llena de input dependientes de cosas que nos van ahogando de verdad nos están ahogando entiendo yo y a mí yo antes de entrar a grabar te contaba que humildemente te trato de hacer meditación y espero poder seguir ese camino de generar la meditación como un hábito así como te lavas los dientes todos los días poder meditar todos los días y a ver cómo te diría he percibido en la meditación tu corrígeme y ahí vamos conversando sobre el tema que la meditación logra centrarte en el presente en el aquí y ahora y por un minuto o dos minutos o el tiempo que tú le dedicas a la meditación desconectarte de estos pensamientos que realmente son terroríficos o que te angustian o te presionan y centrarte en ti y empezar también a generar un espacio para quererte a ti que también es muy importante no sí mira en realidad que el concepto de la meditación muy claro en realidad que uno siempre está pensando en cosas que pasaron o en cosas que podrían pasar pero finalmente nunca está viviendo este momento pero también cuando está viviendo este momento lo está mirando desde su perspectiva desde su idea entonces cuál es el objetivo de la meditación es entender que yo soy como una cámara de fotos automática con los cinco sentidos todo lo que vi todo lo que escuché los dolores los sabores las sensaciones la guardé dentro de mi cerebro y eso que guardé en mi mente que sería igual que como una cámara lo guarda dentro de su chip verdad en estos tiempos con el rollo verdad de la cámara nosotros lo guardamos como fotos como recuerdos dentro de la mente de uno pero con emociones pensamientos sentimientos entonces la idea es poder parar un momento y ver qué es lo que guardé en mi mente y poderlo limpiar desde mi mente como tú muy bien decías poder sacar todas esas cosas que ya pasaron soltarlas y eso me va a dar la tranquilidad de no tener que estar pensando tanto en el futuro de qué podría pasar cómo van a ser las cosas porque en el fondo nadie sabe qué podría pasar cómo se podría andar la situación entonces qué ejercicios para que aprovechemos el tiempo que tenemos contigo al máximo te vamos a estujar oye Cristian qué consejo o qué tips le podrías dar a las personas que están hoy día en la casa y que necesitan entrar en este mundo que nosotros les recomendamos entrar al mundo de la meditación hay que decir antes de eso también importante mucha gente dice y te quiero pasar el tiro esas preguntas antes que entres tú con los tips que nos trajiste hoy día oiga doctor sabes lo que pasa es que yo me vuelo me distraigo chuta vienen mil pensamientos a mi cabeza y y como que no no puedo mantenerme muy concentrado en esta actividad qué le hicimos a esas personas que de repente no entra al mundo la meditación porque sienten que como que les es complejo si yo les diría que la meditación es muy fácil es muy simple hay muchos tipos de meditación pero lo que nosotros hacemos es simplemente sentarse un momento que tomen un momento durante el día y este es el tips que les quería dar sienten un momento durante el día al final del día en la mañana cuando tengan ahí unos minutitos y mirar que en realidad claro cada momento que viví durante el día lo estuve guardando en mi mente con una emoción un pensamiento un sentimiento poder simplemente observar que siempre estoy metido en eso y desde eso también poder sacarlo de mi mente en verdad poder soltar esas situaciones y mirarlo claramente que ya pasaron que ya se fueron y eso de esa manera solamente con el reflexionar de uno uno va a poder ir cambiando su comportamiento en el día a día estar más tranquilo pero una forma muy fácil de hacer correcto cuánto tiempo debiese dedicar a la meditación es un tema de tiempo algunas personas dicen pucha pero hay gente que medita media hora no yo no tengo esa angustia con cuánto tiempo yo podría partir por ejemplo si mira lo más básico yo digo cinco minutos simplemente sentarse como bien se decía y mirar no sé en tu caso si pudiera dar este ejemplo mirar esto claramente cuando te levantaste en la mañana ya guardé esa situación te acuerdas tú claudio verdad cuando te levantaste en la mañana uno lo guarda como una foto a mirar esa situación simplemente observarla primero así me comporté después cuando venía no sea el canal verdad en ese momento también a cómo venía cómo me comporté que pensé simplemente mirar eso y así mirar todo el día dentro de mi dentro de mi mente antes de dormir quizás en la noche y de esa forma uno puede reflexionar un poco acerca de sí mismo así muy básicamente por eso puede ser muy simple y muy entretenido también sí absolutamente importante entonces meter en este mundo la meditación es una herramienta que hoy día existe gracias a ti hoy día cristiano obviamente por estar con nosotros y ayudarnos a entender más de este tema ustedes tienen un instituto me gustaría que también le pudieras contar a la gente cómo acercarse cómo ustedes pueden cómo ustedes están dando instrucción hoy día para que las personas entren en este mundo si mira en realidad durante este tiempo de la pandemia estamos dando sesiones de meditación gratuita online porque es muy necesario como tuvieron mencionaste antes todos estamos buscando estar más tranquilos más felices sin tantos pensamientos del futuro ante esta incertidumbre que se está produciendo entonces tenemos este sitio web que es medito en línea puntocom y ahí ustedes pueden inscribirse estamos haciendo dos veces vamos a subir a cuatro veces a la semana la frecuencia y estamos dando sesión de meditación gratis estamos enseñando cómo meditar a los que no saben nada de meditación y estamos teniendo un feedback súper bueno las personas en realidad se están sintiendo muy contentas de tener una herramienta gratuita de cómo meditar y desde la casa que en realidad es lo que nos toca ahora en estos días está buenísimo buenísimo muchísimas gracias cristian repitamos la página web medito en línea puntocom medito en línea puntocom entonces ahí se pueden contactar con cristian y el equipo y obviamente sabemos que esto le va a ser muy muy bien a las personas hoy día y sobre todo en este periodo muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que nos sigamos viendo en otras oportunidades para hablar de estos temas muchas gracias claudio encantado cuando quieras ayudamos a las personas muchas gracias muchas gracias muchas gracias